Hola que tal chicos Sean bienvenidos A un nuevo directo Esta todo bien, esta todo perfecto Hoy no va a haber ningún problema En este directo Y seguramente se estén preguntando Monster Sensei que vas a hacer En este maravilloso Directo, ah por cierto saludos a Emanuel Bedoya Pérez Que fue el primero en comentar En este directo para que estén muy Atentos no, en los siguientes directos Ahí activen la campanita Suscríbanse, dejen un me gusta Obviamente, es lo más Importante que deben de hacer Y hoy si chicos, vamos a estar jugando Con un montón de superhéroes En GTA V Tanto con Spider-Man, tanto con Thor, tanto con Thanos El Tunas mejor dicho Con Iron Mango Y muchos más superhéroes O sea, incluso con los de DC Con los de Marvel, con quien sea Da completamente igual Y por favor Confirmenme ahí en los comentarios Del chat Si se está viendo Todo perfecto Así que por el momento Creo que ha llegado Ahora sí el momento De llegar aquí a GTA V ¿Cómo se hacía esto? Ah sí Ah no, espérate Me equivoqué Listo ¿Qué onda? Le estaban llamando a Franklin ¿No? Le estaban avisando que Yo ya estoy en directo ¿No? Hey Franklin El Master Sensei ya está en directo Míralo Obviamente, es que me tienen que ver A ver Cállate ya Es que siempre me hablan No sé por qué Creo que es como un bug del juego Si se ve bien Si, si, si Todo perfecto ¿Cuántos somos en el directo? No tengo ni la menor idea Ah, deja de hablar Mi maldición Bueno chicos Pues aquí estamos con Franklin Como se podrán dar cuenta Él no es ningún superhéroe Eso está más que claro Pero Ahora sí Nos vamos a convertir en un superhéroe ¿Quieres dejar de llamar por favor? A ver Vamos a hacer una cosa Muy importante Y es Que voy a poner mi cara Mientras tanto Y Para que Ustedes tengan la sorpresa De ¿Cuál superhéroe me voy a convertir? A ver Ahí está El primero Perfecto Cállate ya No, maldición Acepté una misión Ah ya Ah, ¿qué onda? Acabo de Convertirme en Superman Increíble chicos Somos Superman Eh Qué bonito Pues hasta aquí el video ¿Se imaginan? Nada más Un Un superhéroe Pero ya está chicos Somos Superman Si se traba un poco Es porque mi computadora No soporta tanta epicidad ¿No? Eh Y ahí está Estamos volando Y ahí está Estamos volando chicos Y nos vamos a ir directamente Al centro de los santos En 3 2 1 Ya está Vámonos Impresionante ¿No? Impresionante La verdad que sí Mis perros están ladrando Ya es normal ¿No? Vean esto Nos vamos a chocar Pues no Vámonos a Liberty City ¿No? Vámonos a Liberty City Que está por allá Y de hecho tenemos Toda la energía Toda la salud Perfecto ¿Se está escuchando la música? Sí, sí Se está Sí se está escuchando Genial Pues sí chicos Vamos a estar jugando Con todos los superhéroes Vamos a estar haciendo Un desastre por aquí ¿Qué onda? Ahí está No Me porté la mandarina Ahí está Vamos a ir rápido Perfecto Creo que esto es lo más rápido Que podemos ir con Superman Ahí está Salúdame Saludos a todos Cricks Ahí está Ya estamos llegando a Liberty City Ya saben que esta ciudad Va a estar aquí En los videos Y obviamente las voy a Voy a estar aquí En esta ciudad Un montón de veces Y bueno Como hoy ¿No? Básicamente Así que Spider-Man Sí Por eso me vine a Liberty City Porque el próximo superhéroe Al que nos vamos a convertir Va a ser Spider-Man Y me quiero balancear En todos estos edificios Porque ustedes sabrán Que Spider-Man Es de Nueva York Y bueno O sea Estamos en Liberty City Y todo eso ¡Qué genial! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Está bien ¡Señor! ¡Oh! ¡Qué onda! ¡No! Chicos Eso estuvo muy feo Pero me gustó La verdad ¡Ah! ¡Qué onda! A ver No, no, no Antes quiero probar Más Poderes Muchísimas gracias Jórese Alberto Calvo Mora Esperemos Que te crezca mucho pelo Cuando seas un adulto Y que no te quedes calvo Porque eso sí sería Una muy buena broma La verdad Nadie la tendría Que desaprovechar Espérame Un momento Voy a hacer algo chicos Porque creo que La música Estaba un poquito bajita ¿No? Ahí está Creo que ya se escucha mejor Listo A ver Ponemos el juego Ahora me voy a poner Aquí abajo ¿No? El Monster Sensei Arriba Abajo Arriba Abajo Qué producción ¿No? Qué producción La verdad es que sí A ver Quiero sacar Otro poder Que puede ser Super Wind Blow ¿Qué es eso? Es como Una explosión De aire O sea De viento A ver Vamos a probarlo Ahí está ¡Oh! ¿Qué onda? Así funcionó ¿No? Qué chévere ¡Ey! No, vean eso Lo despedazamos todos No me lo puedo creer Señor Se le olvidó el Rin Señor Se le olvidó la llanta Cómo va a ir a visitar A su familia En un carro Que no tiene llanta Ah, se fueron corriendo Por acá Vean eso Los vamos a ayudar ¿No? Vamos a ayudarlos Haciendo Haciendo esto ¿No? Para que lleguen Más rápido Ah, señor Está bien Ahí está ¡No! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No, señor Ah, pero murió con estilo ¿No? Murió con estilo Con los lentes Ahí Buster Sensei Qué buena manera de morir ¿No? Con lentes Y toda la cosa Bueno Siguiente superhéroe Chicos Es que nos debemos de ir rápido ¿No? Ponemos esto Y vamos a pasar Al siguiente superhéroe Mientras yo Me quito a Superman Vamos a ponernos A Spider-Man Que está por acá Eh, en 3 2 1 Y listo Ahí está Chicos Somos Spider-Man Alias El puerco araña Ay, creí que se había trabado el juego ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Estoy volando ¿No? ¿Qué carajo? Spider-Man Todo bien Spider-Man se bugueó ¡Ah! ¿Qué carajo? Creí que estaba bailando balé O algo así No me lo puedo creer Se me trabó ¿No? Por un momento Juan Enrique Campos Muchísimas gracias Por haber donado En el superchat Vean esto Vean esto Pero qué bien ¿No? Estamos aquí en Central Park Eso es épico Esto es muy épico Wow La verdad que Está súper increíble Jugar con Spider-Man Aquí en Liberty City En Nueva York Porque Literalmente Spider-Man Es de esta ciudad Así que Queda genial Que estemos por aquí ¿Qué le pasó ¿Qué le pasó a Spider-Man? ¿No? Como que se le movió El suelo Se iba a caer A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Oh Pudimos ir Al edificio más alto De Liberty City Y saltar desde él Ya saben que hicimos eso En un video De Spider-Man En Playstation 4 O sea Lo podríamos hacer Ahora aquí en GTA V Si se traba un poquito Literalmente es el juego No es su No es su directo No es su teléfono Su teléfono Sirve bien Ahí está ¿Qué es eso? La catedral de Estados Unidos Digo de Estados Unidos ¿Qué gilipollas? De Nueva York No sé No sé Coméntenmelo ahí Estaría bastante bien Vamos a irnos Está por allá el edificio A ver Maldición Es bastante complicado Moverse A ver chicos Vamos a intentar subir Por aquí Ahí está el edificio Ahí está el edificio Vamos a irnos Sí, creo que ya está Ya está Vámonos para arriba Perfecto Oh my god Chicos ¿Les gusta esto? ¿Les gusta cómo nos movemos Con Spider-Man? Está increíble, ¿no? ¡Ah! No, me caí Me caí Me caí Ahí está Vean esto Wow Increíble ¡No! No te caigas Gilipollo A ver Ya me voy a ir hasta la parte De arriba Perfecto Listo Buenísima Vamos Spider-Man Ahí estamos Ahí estamos Hasta el punto más alto What the fuck Incluso creo que este edificio está más alto Que... Ah, espera Por aquí es muy difícil Ponerse... No, aquí es súper complicadísimo Bueno, me voy a poder subir Aquí yo creo ¡Oh! Sí me pude subir Me pude subir ¡No! ¡Maldición! Bueno, aquí ya es como la parte más alta Está más alto que el Maze Bank Vean eso Allá está el Maze Bank Vamos a saltar A ver qué sucede ¡Listo! ¡Vámonos por allá! ¡Ahí está! José Alberto Calvo Mora Gracias por haber donado ¡Maldición! ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡Ah! Perfecto ¡Oh! Ni nos hicimos daño ni nada Ey, ¿por qué no hay carros? Ah, ya están viniendo Bueno Pues ahí está No nos pasó nada Ni nos rompimos los tobillos Vamos a pasar al siguiente superhéroe Es que... A ver, me pongo mi cara Para que no vean cuáles superhéroes tengo Y que sea como más o menos sorpresa, ¿no? A ver Hmm... Ya hicimos a Superman No sé si conozcan a este superhéroe Pero está súper epicardo, literalmente O sea, se llama Homelander Y la verdad es como un Superman Pero malvado Con ese sí podemos destruir la ciudad Porque él lo hace en una serie, ¿no? Se llama The Boys Y básicamente es súper... Está súper loco, literal O sea, básicamente también tiene los poderes de Superman Es como una parodia, ¿no? Solar ¿Qué dice? Como destello solar o algo así A ver ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Wow! Increíble, ¿no? Pues sí Este es Homelander Que significa... Bueno, en español es como vengador Literalmente esa palabra no significa vengador Pero en el doblaje le pusieron vengador Algo así ¡Qué increíble, ¿no? Se está vengando De la ciudad, ¿no? Yo creo que sí Ahí está Vamos a ponerle otro de estos ¡Oh, qué carajo! A ver, vamos a utilizar otro poder, ¿no? ¿Qué dice? Eh... Podemos A ver Estamos haciendo un desastre ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llamaba este poder? No tengo ni idea A ver Es que como que... ¡Ah! Ya entendí Ya entendí, ya entendí Eso es como para... Literalmente... Poner el objetivo... Como un carro... O sea, no me sé explicar Pero... Ya vieron esto Hay unos puntitos por ahí Son básicamente para que nosotros... ¡Oh! A ver, déjenme explicar Maldita sea Siempre tengo que romper a alguien a la mitad Eso está horrible O sea, por ejemplo Este poder Es para que podamos Eh... Poner como objetivo Ya sea a un ped O sea, a una persona O a un vehículo Y ya poderle pegar más fácil, ¿no? ¿Verdad que sí, señora? ¡Ay! Se escuchó horrible eso, ¿no? A ver Vamos ¡Oh! ¿Pudimos vaporizar a las víctimas? No me lo puedo creer A ver, vamos a buscar gente Eh... A ver ¿Por dónde hay gente? Por aquí hay un señor No No hay gente por acá, ¿eh? Voy a tener que sacar A este señor del carro Ah, de hecho no había nadie Dentro de ese carro A ver, por aquí sí Vamos a intentar Vaporizar ese carro ¡Oh my god! A ver ¿No lo vaporizamos como tal? Pero estuvo chévere ¡Oh! Oh, creí que se había trabado Mmm... Interesante Quiero sacar a alguien del carro Literal Es que no hay gente En las aceras No sé por qué Hmm Vamos a intentar venir por aquí Y vamos a intentar robar el carro Ahí está No, es imposible con ese superhéroe Maldición A ver Creo que esa señorita Se puede salir del vehículo Ya que nos sirva Ahí está Ahora sí la vamos a vaporizar Perfecto En 3, 2, 1 No, no pude ¡Ahí está! ¡Oh! Sí la vaporizamos ¿Qué onda? Estuvo en picardo, ¿no? A ver, ahí está ¡Oh no! Espérate Tengo que poner esto Listo Y ahora sí voy a cambiar de superhéroe Esperemos que no se nos crashe el GTA V, ¿no? Capitán América estaría bastante bien ¿No? También Creo que sí lo tengo Sí lo tengo, de hecho Vamos a ponernos al Capitán América Vamos a ponernos al Capitán América Que sería Así Espérame Listo Creo que ya está Perfecto Ahí está, chicos Tenemos al Capitán América ¿Ustedes lo pidieron? Pues nos vamos con el Capitán América Ahí está ¿Cómo se lanzaba el escudo? ¿Así o qué? ¡Ah, no! ¡No! Ah, bueno No pudimos lanzar el escudo Pero sí podemos lanzar un carro O una camioneta A ver, tampoco tan fuerte Porque evidentemente El Capitán América es rápido Y todo lo que tú quieras Y también es fuerte Pero no tan fuerte Como otros superhéroes Porque él sigue siendo un humano Solo mejorado Y ya está A ver, ¿podemos alcanzar ese vehículo? Yo digo que sí Al que está ahí adelante Ah, bueno Le tocó el alto Gracias Juan Enrique Por haber donado en el superchat Señora, quítese Vale, ya no se ponga adelante Vamos a ir por ese tipo Vamos a intentar Alcanzarlo, ¿no? Ah, qué onda Por aquí hay una sombra de un señor Ahí está Es que ese es un ladrón, ¿no? Lo tenemos que alcanzar Vamos Capitón América Tú puedes Ey, cómo derrapa Ey, cómo derrapa Impresionante Ahí está Ah, no Le dimos la vuelta Es una señora y un señor A ver si puede Oh Ey, dejó a la señora Dejó a su esposa Alición, señor Eso no es lo que hace un verdadero hombre, ¿no? Ah, mentira Yo también me daría bastante miedo, ¿no? Yo la dejo ahí Y ya está Oh, qué onda Su esposa le robó el carro, ¿no? Ángel Pacheco Muchísimas gracias por la donación Qué loco, ¿no? Qué loco Vamos a pasar al siguiente superhéroe ¿Cómo se desactivaba esto? A ver Eh... A ver ¿Cómo se hacía? Creo que ya está Ya desactivé esto Perfecto Y ahora vamos a pasar al siguiente superhéroe Que va a ser Thor, chicos Sí, vamos a jugar con Thor Ok Ahí está Ahí está Perfecto ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Invocamos al Bifrost Y... Y nos convertimos en Thor Nos cambiamos de vestimenta Obviamente Ahí está Vámonos Y creo que ya fue mucho De estar aquí en Liberty City Vamos a regresarnos a Los Santos Eduardo Di... ¿Qué? Eduardo, gracias por haber donado Un poco difícil, ¿no? Tu apellido Pero bueno Gracias por haber donado Por aquí, vean Hay puentes Obviamente Me asusté un montón Hay puentes Y los coches pasan por aquí O sea, es un puente de Los Santos A Liberty City Que creo que ya se los había enseñado En el video anterior Por allá hay lanchas ¿What? O sea, hay lanchas Que van por alrededor de Liberty City Eso sí que sí no lo sabía Oh, wow Estamos por abajo del mar ¿Podemos volar por abajo del... Del mar? Impresionante, ¿no? Impresionante Esto sí que no lo sabía A ver, vamos a salir Perfecto Y ya estamos de vuelta En Los Santos Es que por acá hay más gente, ¿no? Y me gusta Pegar las personas En el juego, ¿no? Obviamente En la vida real No tanto ¡Oh, no! Se me está buggeando el juego, chicos Ya no va a aguantar tanta epicidad No, chicos A ver, pero creo que si Nos quedamos por aquí Por un rato Creo que todo se calmaría, ¿no? Sí, efectivamente ¡Ey! ¡La policía viene! Bueno, no sé qué está pasando Con la policía Creo que están persiguiendo un tipo Pero, chicos Vamos a irnos Porque hay unos chicos malos Que están por acá Y debemos de detenerlos, ¿no? Creo que están por este lado Creo que... ¡Ah! Aquí están, aquí están, aquí están Ya nos pasamos Están por aquí los chicos malos Tenemos que detenerlos, ¿no? Eh... Profitifier Gracias por la donación ¡Ah! Está pasando el tren ¡Oh, chicos! Se me ocurrió una idea ¿Qué tal Si en el video de mañana Intentamos detener el tren Con todos los superhéroes? O sea Básicamente Con todos los superhéroes Vamos a intentar detener el tren ¿Y con cuál podríamos detenerlo? ¿Quién sabe? Por eso es el video de mañana A ver Aquí están los malos Vamos a partirle su mandarina A todos Genial Buenísima Buenísima Y hay más por acá Voy a sacar Mis superhéroes Mis superpoderes, ¿no? Brave By first strike No, ese lo vamos a probar En el de mañana O bueno, de una vez No, mejor en el de mañana Tornado ¡Uh! ¿What? ¿Qué significa esto? O sea ¿Una lluvia de tornados? ¿O qué es? Increíble Increíble ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Están! ¡Eh! Se levantaron todos esos tipos Se hicieron un tornado Y O sea No me sé explicar Literalmente ¡No! Ah, creí que se había trabado O sea Se partieron Se descuartizaron los tipos ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Se están partiendo Se están partiendo ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco! ¿Dónde están los demás? ¡Acá están! ¡Acá están! ¡What the fuck! Está súper loco este mod ¿Verdad que sí, chicos? ¿A que sí? Díganme que sí Solamente nos queda uno Y es este, ¿no? Ah, no Este ya se murió ¡Se murió, chicos! Pro Free Fire Gracias por haber donado Y el último Malvado Vamos a matar ¡Ay, no! Maté un inocente ¡Qué gilipollos soy! Bueno, acá está el otro Chico malo Vamos a partirle su mandarina Ok, me trabé ¡No! Thor, tranquilo Listo Ahora sí Adiós, amigo Le partimos la mandarina Bien rico, ¿no? Bien rico Ahí está, chicos A ver Siguiente superhéroe ¿Qué acaba de pasar? Oh, no, chicos Eso está feo Esto está muy feo Porque me acaban de decir Que cuando el cielo Se pone azul Es cuando llega Thanos ¡Ah, sí, chicos! ¡Vean esto! Somos Thanos No sé por qué Se puso azul El cielo El mundo Literal Me acabo de inventar esto O sea No sé por qué Se puso azul Eso estaba muy raro Ahora somos El Tunas ¡Oh! Increíble Él no es un superhéroe Pero está super epicardo ¿No? Porque tiene Superpoderes O poderes Porque no es un superpoderes No es un superhéroe ¿No? O sea Podría ser un Supervillano poder ¿Quién sabe? ¿No? Mejor le damos a ese señor también Ah, no Fallé Maldición Bueno, ya está A ver ¿Qué es esto? Ah Creo que esto ya lo habíamos probado antes O sea En el video de Thanos Creo que Se debe de hacer así Y le podemos lanzar un vehículo ¿No? Creo ¿Quién sabe? No funcionó No funcionó, chicos Bueno, no importa A ver Vamos a pasar al siguiente superhéroe ¿Qué es este? Ah, no, espérate ¿Qué pasó? Ahí está Ya está, chicos Vamos a quitarnos a Altunas Y creo que vamos a ponernos a Bueno ¿Saben qué? Ustedes díganme ahí ¿Qué superhéroe quieren que me ponga? Porque literalmente tengo un montón Así que, chicos ¿Cuál quieren que me ponga? Les doy un tiempo Mientras tanto contestaré unas cuantas preguntas A ver Me gustan tus videos Esa no es una pregunta Pero Sí Por contestar algo ¿No? A ver Muchísimas gracias Eduardo Por haber donado 20 en el superchat Juega con Quicksilver Eso lo haremos en un próximo video ¡Oh! Ya sé ¿Qué vamos a hacer? A ver No, no, no Con Scarlet Witch Efectivamente Podría ser con Scarlet Witch Me lo voy a poner A ver Solamente denme un momento ¿Cómo se ponía? Malición Se me olvidó Ah, no Es que no tengo mod Para Scarlet Witch todavía Pero sí tengo el pet Vamos a jugar con Wonder Woman Chicos Un rato ¿Cómo se hacía? A ver Espérenme Wonder Woman Solamente la tengo que buscar Denme un momento Y ya en un rato Pondré el juego ¿Listo? Ok Y ahora Era así Así No ¿Qué hice? Listo Creo que ya está, ¿no? Espera ¿Qué pasó? Ah, ya Ya está, chicos Ya está Es que Es muy difícil Poner los mods Mientras estás hablando ¡Listo! Ya somos Wonder Woman Y el cielo ya está bien, ¿no? O ya estaba desde antes No tengo idea Pues listo, chicos Aquí está Wonder Woman Vean Qué épico Hace poco salió la película Y voy a subirle un video sobre esto ¡Ay! ¡Ay! Pobre señor Pobre señor Pobre señor, ¿no? Eh Creo que apenas vamos Hemos jugado con la mitad de los superhéroes, ¿eh? O sea, nos hacen falta muchos todavía Eh Eduardo Gracias por haber donado en el superchat Eh A todos los que donen Les voy a Dar una sorpresa, ¿no? Eh Al final del video Así que Si quieren saber cuál es la sorpresa Dejen su like de una vez Obviamente A ver ¿Cómo se utilizaban estos poderes? No tengo idea Y este ¡Ah! Lo empujamos, ¿no? What the fuck con el escudo Fue increíble eso ¡Ey! Un señor en bici ¿También se va a pelear con nosotros? ¿Por qué? ¡No! ¡Al carro no! ¡Gilipollas! No, digo no O sea No le quería decir gilipollas Le quería decir gilipollas Pero como es mujer Le dije gilipollas Sin querer No, no lo quise decir Esa es una grosería ¡Oh! Le partí la pierna ¡Ah! Me partieron la mandarina ¡Ey! Mi escudo Ah, ya lo regresé ¡Oh! No, señor ¿Qué flow, no? ¿Qué flow tiene ese señor? Con los calcetines ahí Y short Así se viste mi tío En realidad Y se los digo de verdad Así se viste un tío mío ¡Oh! Se trabó Listo Iron Man Sí, chicos Vamos a jugar con Iron Man Espérenme ¡Ey! Este señor me está disparando A ver Primero le Le partimos la mandarina A ese señor Y luego ya jugamos con Iron Man ¡Ay, no! Este ¿Podemos volar? Ah, no Pero podemos saltar un montón, eh Increíble, ¿no? Eh, espérate Hay un montón de tipos Que me quieren perseguir Voy a jugar ahora sí Con Iron Man Ah, no, me equivoqué Eh Mavis Valdez Muchísimas gracias Por haber donado En el super chat Ahora sí Con Iron Man Sería Es que primero tengo que Desactivar los otros mods Si no se va a crashear esto Ahí está ¡Ey! Se están balanceando acá, eh En el juego Kevin Gracias por haber donado En el super chat Vamos a jugar con Iron Man Perfecto Podríamos incluso ¿Tengo el Hulk Buster? No, no tengo el Hulk El Hulk Buster Pero tengo El Mark 85 ¡Ahí está! Listo, chicos Tenemos el Mark 85 Y hay un helicóptero por allá ¿Por qué hay un helicóptero por allá? ¿Qué pasó? Va hacia algún crimen, supongo O bueno Si no Vamos a pegarle al helicóptero Ah, no No le di Qué mal tino tengo A ver Iron Man Iron Mango ¿Dónde estás? Iron Mango Digo, ¿y el helicóptero? Ey, se perdió, ¿no? Ey, por allá va un ¿Un avión? Sí, por allá va un avión, ¿no? Vamos a intentar alcanzarlo Antes de que se nos vaya Creo que sí lo podemos alcanzar Con Iron Man Sí, sí, sí Esperemos, ¿no? Cada vez se está viendo más cerca ¿O no? Va a estar complicado Es que va muy, 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 muy fuerte Está difícil alcanzar ese avión Pero creo que cada vez se ve más cerca Sí, sí, chicos Creo que sí lo vamos a alcanzar En unos 20 segundos Así que denme tiempo Denme tiempo, por favor Mientras tanto Me voy a cambiar de lado Ahí está No, mejor Me veo mejor abajo ¡Vamos! Ya casi lo alcanzamos Perfecto ¡Oh! ¡No! Iron Man Gire el pollo Bueno, ahí está No, no le puedo dar Ahí está ¡Vamos! Iron Man ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Era un avión dorado! ¡Era un avión dorado! Iron Man ¿Qué hiciste, bro? No, chicos Iba una familia inocente Ahí dentro de ese avión ¿Por qué lo hiciste? Tony Stank Oh, no Y así, chicos Es como el pequeño Timmy Se fue A nadar con los peces Con toda su familia, ¿no? ¡Qué bonita historia! La verdad es que sí Bueno, chicos Ahora sí Ha llegado el momento De pasar con el siguiente superhéroe Pero primero Antes que nada Me voy a teletransportar De vuelta A la ciudad Es increíble Que el juego No se me haya crashado todavía Porque he jugado Con un montón de superhéroes Entonces Me va a quitar a Iron Man Y a cuál superhéroe Quieren que me ponga Deadpool Uy, estaría bastante bien Con Deadpool Y si lo ¡Ay, no! Se me crashó el juego Ahora sí Ah, bueno, chicos Pues En lo que abre De nuevo ¿Qué tal si hacemos Una sección de preguntas Y respuestas, no? Porque No es como que yo Lo haya querido Pero El juego se me crashó Así que Chicos Pongan sus preguntas Van a ser dos minutos Y ya está Así que Digan lo que quieran ¿No? Digan lo que quieran Preguntan lo que quieran Menos cosas Comprometedoras ¿No? Porque no No quiero quedar mal Básicamente ¿No? Eso es lo que No quiero Oh, wow Somos 12.500 personas En el directo Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Y se han hecho miembros Tres personas Increíble, ¿no? Bueno Está cargando Para que vean Que sí está cargando Voy a poner esto Ahí está Se está cargando, chicos Así que No nos queda de otra Más que esperar A ver Juega con Batman Batman sí que no lo tengo Así que Ahí sí les fallo, chicos Se me olvidó El Batman Vegetta Goku Goku podría No Goku Si no lo tengo instalado Es que solamente puse a Personajes de Marvel Y de DC Y bueno Homelander también Ant-Man Sí Podría ser Ant-Man Creo que sí lo tengo en grande No Es que no sé Si lo tengo en grande Es que Tengo el skin En el juego Pero si pongo el skin Y no tengo el El archivo Se va a crashar el juego De nuevo Y no me quiero arriesgar Así que Se va a ir al Ah, no, no, no No se crashé el juego Solo se crashé algo No Sí, lo vamos a intentar Voy a intentar poner a Ant-Man Super grandote A ver si lo tengo Básicamente Con Sonic Sonic no lo tengo A ver Puede ser también con Black Panther También lo tengo Winter Soldier También lo tengo Nos hace falta un montón Hulk Sí, obviamente También tengo Doctor Strange Pero ese sí lo quiero guardar Para un futuro video Porque el mod Es de verdad Increíble Y listo chicos Ya ha cargado el juego Ahora sí ¿Qué editor usas? Uso Sony Sony Vegas ¿No? Sony Vegas Ahí está Ya somos Franklin Voy a cambiar el clima Porque está muy Muy nublado Los Bill guapos hurtados Gracias por haber donado Ya en el super chat Ahora sí Voy a ponerles aquí Todos los mods que tengo Tenemos a Venom Tenemos también a Carnage Que también lo voy a Utilizar en otro video A ver ¿Cuál seguiría? Flash Estaría bastante bien Jugar con Flash Sí Y luego con Hulk Ahí está O con Reverse Flash Creo que con Reverse Flash Nunca hemos jugado ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años ¿Te evito existen? No, me lo puedo creer Se me fue la ñonga El juego Se me fue la ñonga El juego ¿Por qué? Lamentable, ¿no? No, chicos Parece que Reverse Flash No quería salir del futuro Algo Hernández Muchísimas gracias Por haber donado En el super chat ¿Harás videos de Fortnite? Sí Sí Solamente es cuestión De esperar De hecho he hecho Bastantes de Fortnite Pero en sí Eran campañas como tal A ver ¿Por qué eres tan gilipollos? No lo sé Yo inventé esa palabra Así que Debo de ser el mejor En algo, ¿no? Qué mejor Que ser el mejor En la palabra Que inventaste Eh Juega como Ultron Ultron De ese supervillano No hay mod No es lo malo Shazam Chicos Hay demasiados Eh Superhéroes Que tengo que hacer Video ¿No? Mavis Valdez Muchísimas gracias Por la donación También con Hulk Sí, el próximo Que vamos a intentar Es Hulk Veo que muchos Están diciendo Hulk Vamos a intentar Con Hulk Y luego con Venom Reverse Flash No sé por qué No se pudo poner Aldo Hernández Muchísimas gracias Por la donación Y ahora sí Creo que ya en unos momentos Va a terminar de cargar Ella se llama Tanisha, ¿no? Tanisha Flash Juega con Flash Voy a intentar jugar Con ellos Con esos tres Con Venom Con Hulk Con Flash Carnage También está Epicardo, ¿eh? O sea Carnage es la polla Con cebolla Literalmente Es como Venom Pero Es un simbionte Todavía más agresivo Y está loco Sí Muy loco Y es rojo Qué bonito, ¿no? Color Sangría Color Agua de Jamaica Color Agua de Jamaica Así le digo yo Al rojo La verdad que Está bastante bien Ese nombre, ¿no? Ahora sí, chicos Voy a poner Mi cara Qué bonita cara, ¿no? Y voy a ponerme A A Carnage Sí, chicos Sí, sí, sí Ah, no No tengo el No, maldición No, no tengo a Carnage Según yo sí lo tenía Eso está raro A ver, espérenme Un momento Debo de poner a Carnage También tengo a Quicksilver, ¿eh? Oye, sí, sí Tengo a Quicksilver Sil... Sil... Silver Silver Ahí está Ya tengo a Carnage Entonces solamente sería Activar el mod De Venom Ahí está Listo Bueno, dice We are Venom Pero en realidad Somos Carnage O sea Está súper loco Además Yo modifiqué Este skin Para que se viera Todavía más roja Porque estaba como De un color Muy tinto Y vean Oh, my God Oh, sí da bastante miedo Corre así, ¿no? La verdad Que está bastante gracioso Este... Este vato, ¿no? Imagínate Que... 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 Carnage Se te presente en tu casa Y que... Que le digas Hey, vato ¿Cómo estás? Sería extraño, ¿no? Ahí está Pues sí Somos Carnage Y voy a sacar Los superpoderes, ¿no? Voy a sacar Los superpoderes Prohibidos Que es como este De espinas Que se hacía así Oh Estuvo muy feo eso Épico, ¿no? Hey, ¿por qué hay tanto tráfico aquí? ¿Alguien me puede decir? Ni idea Bueno, vamos a empezar A tirar a las personas, ¿no? Que le están hablando A la policía Pobres señores, ¿no? O sea, imagínate Vivir en Los Santos Y que llegue un monstruo Supergigante De tres metros Y te aviente, ¿no? O sea, que no se quite Qué feo, ¿no? Y aparte La banqueta está mojada Te mojas Te empapas todo Llegas a tu trabajo A la escuela Todo mojado Y eso sería muy feo, ¿no? A ver Bueno, por acá está la escuela De GTA V Hablando de escuelas Mi perro está ladrando Pero qué lamentable, ¿no? O sea, literalmente En mi casa Nunca ladran Pero cuando estoy En directo Sí ladran De la nada Maldición Siempre me quieren Dejar mal Ahí está Voy a ponerme Ahora sí Al queridísimo Hulk Que muchos me estaban diciendo Siempre pregunto Ey Me quiero convertir En alguien ¿A quién? ¿Quién quiere que me convierta? Y al final Elijo a alguien Completamente diferente Bueno No escogí a Hulk Pero escogí a Abominación Que es el villano, ¿no? O sea Sí es como la contraparte Básicamente ya hemos jugado Con Hulk O sea Es lo mismo Pero Pero más barato, ¿no? Yo creo que sí Ahí está Y vamos a hacer El aplauso magistral Este aplauso Me van a dar ustedes Cuando yo consiga novia, ¿no? O sea Voy a ser yo Ey, chicos Ya conseguí novia Y ustedes la van a hacer así Impresionante Buster Sensei Felicidades Ahí aplaudiendo todo el rato Sí que sí ¿Verdad, chicos? Bueno Pues ya está Jugamos con Hulk Digo, con Abominación Vamos a pasar al siguiente Porque es que Tengo que jugar con un montón A ver Nos quitamos Abominación Y vamos a jugar Con el Con el buen Flash Con el Flash ¿Dónde está The Flash? Aquí está Justice League Flash Esperemos que no se creche ¿Qué pasó? ¿No funcionó o qué? Ahí está, ya Ya somos Flash Chicos Impresionante, ¿no? Ey Y creo que nos podemos activar A Quicksilver Ahí está Oh Impresionante También voy a hacer un video Con Quicksilver Brandon Games Muchísimas gracias Por la donación Vean eso Sweet Dreams Amigas Que lamentable Canto La verdad Ahí está Se ve real El GTA V Sí, es que le puse Muchos mods Muchos mods De verdad Bueno Bueno, pues vamos a Irnos para Liberty City ¿No? Ahí está Creo que es por allá Uf Desenme suerte chicos Porque vamos a irnos ¿A qué onda? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? O sea ¿Tiene super salto o qué? Ni idea Ni idea Vamos a ir con ese señor Vamos a apurar el tiempo un poquito Brandon Games Muchísimas gracias por la donación Ah, recuerden dejar su like Porque veo muchos espectadores Pero pocos likes Y Dejen su like Y empuja a este señor ¿No? Le vamos a poner el pie Ahí está Uy, uy Dejen su like En 3, 2, 1 Y empujamos al señor Ahí está Lo empujamos Ah, pobre señor ¿No? Imagínate ir caminando ahí Tranquilamente a tu casa Que de la nada Te empujen por detrás Y te Te pegues un Un carazo Con unas Telas Que están por aquí Y luego que Que te caigas de espaldas Y te golpes la nuca ¿No? Señor Que bonito baila ¿No? Eh, Brandon Games Muchísimas gracias Por haber donado En el super chat Ya saben que al final A todos los que donen Les voy a estar dando Una sorpresa Ahí está Wow Esta es la caída Más larga del mundo Literalmente ¿Cuánto dura esta caída? Lamentable ¿No? Lo empujamos otra vez No, pobrecito Ya, pobre señor Así no le di muy fuerte Es un empujón Como tranquilo ¿No? No se muere Vean eso ¿No? A ver Espérame 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 Es que no No puedo hacer Ahí está Señor Señor No Señor ¿Qué hace? Le dolió su cabecita Pues Ahí está Le doy un beso ¿No? Para Para que No se sienta tan mal Elías Arcas Gracias por haber donado En el super chat Pobre señor Ahí está Ah Mira No se cayó tan fuerte Pero ahora sí señor Ahora sí se viene El empujón magistral Ah Ah No Ahora sí se murió Chicos Se le salieron las tripas Bueno Listo Ahora sí Hemos jugado bastante Con El buen Quicksilver Thor Superman Hulk Creo que ya hemos jugado Con todos los poderes O sea Sí No hemos jugado con Hulk Pero Da igual Porque Jugamos con abominación Y tiene los mismos poderes Exactamente Bueno Podríamos jugar con Winter Soldier De Nilsson Estrada Muchísimas gracias Superman Ya jugamos con Superman Superman Espérate Voy a intentar Jugar con otro superhéroe A ver Espérame Primero quiero quitar los Poderes Brandon Games Muchísimas gracias Por la donación Voy a ponerme Venom Carnage Homelander Doctor Strange ¿Cómo se activaban los Poderes de Doctor Strange? Doctor Strange Está súper picardo O sea Creo que sí Voy a poner a Doctor Strange Christopher Vásquez Muchísimas gracias Por la donación Solamente voy a buscar ¿Cómo se ponía El mod? Espérenme Un momento Nada más Busco En la página de mods ¿Cómo se activa El de Doctor Strange? ¿Cómo se hacía? Ah Maldición Es que no me acuerdo De cómo Espérate Creo que lo tengo Por acá Es que quiero poner El de Doctor Strange A ver Scripts Ah También tengo el de Aquaman Pero no lo tengo Instalado Es lo malo A ver Chicos Redmi Ah ok Es con F10 Ya Ya vi Ya vi Ya vi Cómo se activa El de Doctor Strange Listo Pues estamos en el juego De nuevo Iron Fist Estaría genial Jugar con Iron Fist Es que hay tantos Superiores Que voy a tener Contenido para años Literalmente F10 Doctor Strange ¿Listo? Ok ¿Funcionó o no? Creo que ya está ¿No? Sí Sí Ya está Ya está Y se puso nublado Ok Aquí están los poderes Creo que Se puede ir Al No me lo puedo creer Este mod Está increíble Este es el mod Que más He flipado De todos Literalmente A ver A ver Me voy a poner Por aquí Espérame Ahí está Y puedo activar Eh Puedo irme al mundo astral ¿No? A mi forma astral Que es aquí Miren chicos Miren chicos Ahí está Creo que ya me salí ¿Dónde está mi cuerpo? Ah Se quedó abajo Qué gilipollos Espérame No Maldición Maldición Espérate No funcionó Se buggeó De verdad O sea Yo diciendo que Que iba a ser el mejor mod del mundo Y se me buggeó Ah No No Ahora sí que me fui al mundo astral ¿No? Me fui al inframundo Mejor dicho A ver Espérame Espérame chicos Me tengo No ¿Qué hice? ¿Qué hice? Doctor Strange ¿Dónde está Gilipollo? Listo Lo tengo que sacar de aquí Listo Me voy a salir de mi cuerpo Ahora sí Listo Ya me salí de mi cuerpo Por fin Vean chicos Me acabo de salir de mi cuerpo Y eso está increíble ¿No? Porque puedo ir a otros lugares Y mi cuerpo Sigue estando por ahí O sea Yo estoy como en otra dimensión Literalmente No puedo tocar a las personas Puedo meterme ahí Encima de En medio de ellas Y no les pasaría Absolutamente nada A las cosas Que están por aquí Ah miren También las podemos traspasar Que increíble ¿No? Eso sí está épico Eso está épico Y ahora sí Creo que ya podemos regresar A nuestro cuerpo Listo Hemos regresado Ahora sí Vamos a hacer otra cosa Que literalmente Van a sorprender A sorprenderse Muchísimo Solamente me acuerdo De cómo volar Listo Estamos volando Chicos Atentos Con lo que van a ver Literalmente Va a ser una de las cosas Más épicas Que habrán visto La dimensión espejo Chicos Vamos a activarla En 3 2 2 1 1 Listo Oh my god Ah Ah Chicos Que miedo No Que miedo Wtf O sea Vean Los edificios Se van a la ñonga El mapa igual Que miedo Literalmente O sea Vean Y nos movemos Para acá Wtf O sea Marea Y todo Esto está épico ¿No? ¿Verdad que sí está épico? Oh Oh No chicos No sé qué pasa O sea Está muy extraño Lol A ver Ya está No 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 La quería desactivar Qué gilipollos A ver ¿Cómo la quito? Creo que ya está Creo que ya está Ok Está súper increíble Imagínense con música épica Esto sería la polla con cebolla Arian Muchísimas gracias Por haber Por haber danada En el super chat Y creo que eso sería todo O sea Los demás poderes Los voy a hacer en un video Así que Ustedes tranquilos A ver Bueno Creo que esos serían Todos los superhéroes Que tengo Ah Winter Soldier Me falta ese Y ya sería el último Entonces Quito este Lo desactivo Perfecto Y ahora Winter Soldier Tengo a Ah Antman No No lo tengo en grande Chicos No lo tengo en grande Christian Haciel Muchísimas gracias Por la donación Pero lo tengo En tamaño normal ¿No? Pero no tengo el mod De Antman Ah Que gilipollos soy Que gilipollos soy Bueno Ni modo chicos Pero tenemos a Antman Obviamente También lo tenemos Y Pues si También tengo a Deadpool Y todo eso Pero De hecho Vean todos los pets Que tengo Ahí está Vean esto Es increíble Todos los mods Que tengo Aquí está SCP Carnage Venom Santa Claus Santa gilipollas Increíble ¿No? T-Rex Ah Pues muy bien Somos un T-Rex Ah Pues muy bien No me acordaba de esto O sea No No me acordaba Que me podía convertir En un T-Rex Vean eso Que increíble ¿No? Ahí está Me voy a comer A un señor O algo así Están corriendo De mí O sea Si están escapando Porque obviamente Si les doy miedo Señora ¿Dónde va? Señora ¿Dónde va? Ey Y esa señora Ahí fumando Como si nada Como si Hubiera visto Un T-Rex Durante toda su vida Wow Ahí está La polla Del T-Rex ¿No? Qué bonita Polla Ahí está Señora ¡Ay! Lo pateamos Bueno Listo chicos Esto Ahora sí Ha sido todo De este Maravilloso Directo Lo vamos a dejar Por aquí Ha estado Bastante largo Y creo que es Buen momento De terminarlo Obviamente Voy a seguir jugando GTA V Mañana se viene Un video También con superhéroes En donde vamos A estar Intentando Matar Digo Matar Detener el tren Con todos los superhéroes Y a ver Con cuál superhéroe Podemos Detenerlo Eso estaría Bastante chévere Ahora sí Chicos Sin nada más Que decir Y que mencionar Creo que ha llegado El momento De terminar Este maravilloso Video Así que bueno Voy a poner Mi canción De despedida Que lamentable Canta Así que chicos Creo que ha llegado El momento De irnos De este Maravilloso Directo Espero que les haya gustado Suscríbanse A este canal Activen la campanita Dejen Un me gusta Síguenme en Twitter Facebook Instagram Y Tik Tok Y ahora sí Nos vemos En el siguiente Video Adiós Bitches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!